Salí quinto, perdimos el quinto partido contra Azul de Buenos Aires, una escuelita de allá y ahí... Y eran justamente los que después ganaron el torneo, ¿no? Sí, ganaron a la Pampa a la final. Bueno, ¿contra quién estuviste compitiendo? El primer partido jugamos contra San Luis, el segundo contra... El Tres Ríos. Y el tercero contra Cañada de Gómez y el cuarto contra Azul de Buenos Aires. Qué allí. ¿Quiénes fueron tus compañeros? Una chica de Humberto I y un chico de... ¿dónde era? De Providencia. Providencia. De Providencia, ellos fueron tus compañeros. Y ustedes estuvieron representando a la Asociación Suchalense. Sí. ¿Y cómo fue la convocatoria? ¿Quién te convocó? Un hombre de allá vino... El que lo convocó fue el vicepresidente de la Confederación Santa Fecina de Boche. Muy bien. Este, que estuvo acá en San Carlos y estuvimos charlando, bueno, lo vio a jugar y lo llevó para que se sume a Sunshale, porque es otro reglamento que se juega en la federación, que se juega con una bocha mucho más chica. Y con otro reglamento que es el que se juega a nivel mundial. Inclusive hubo exhibiciones del campeón sudamericano y panamericano de bochazo con precisión. Ah, ¿en este torneo? En este torneo hicieron la exhibición, son dos muchachos de Córdoba, profesores de educación física, que al estar estudiando educación física y participar en esto, están becados por el gobierno, ¿no? Y van recorriendo a distintos lugares. Sí, y van recorriendo y van enseñando la modalidad de bochazo con precisión. Muy bien. Pero sí, ah, pero disculpa, ¿cuánto hace que jugás? Dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Estuviste, competís también en otras, por ejemplo, a nivel local? Sí, casi todos los domingos. Casi todos los domingos juegas. Qué lindo que se suma, ¿no? La juventud y los chicos, porque bueno, así continuará el deporte. Claro. Él tiene que pitar a chicos. Estamos convocando también, estamos convocando también a que vengan los chicos a practicar. Que prueben, ¿no? Que prueben. Inclusive, tenemos las bochas que son más chicas para que los chicos las puedan manejar mejor. Entonces, que vengan al club, vamos a tratar de hacer una escuelita, que se vayan anotando a ver si podemos largar antes del fin de año con una escuelita de bochas. Excelente. Bueno, Francis, que sigan tu ejemplo y que, bueno, se sumen a algo chino o a cualquier otro club, ¿no? Sí. Pero, o sea, que jueguen y si les gusta, les gusta. Muy bien. Bueno, Francis, felicitaciones por este quinto puesto. 16 provincias participaron en total. Sí, 16. Y quedaste entre los 5 mejores. Sí, entre los 5. Gracias. 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 Gracias.